La primera vez que voy a dar este curso sobre endeudamiento de financiamiento para el desarrollo. Es un curso que aborda básicamente dos tópicos. Uno es las alternativas de financiamiento para el desarrollo, haciendo en cambio las instituciones financieras internacionales, las globales, las regionales y las nacionales. Y después voy a hacer hincapié en el ascenso de las nuevas instituciones financieras, especialmente lideradas o impulsadas por China, como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo. Es un tema muy importante para el mundo, en especial para Argentina, que está atravesando ahora una situación un poquitito acuciente en términos de financiamiento. Desde la segunda posguerra, el financiamiento para el desarrollo ha aumentado su importancia. En el caso argentino, principalmente es muy importante el financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un acuerdo vigente que es muy importante. Y ante la necesidad de engrosar las reservas, se están buscando y sondeando nuevas líneas de financiamiento. Con las instituciones financieras tradicionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Pero lo que es interesante y lo que es nuevo en los últimos años es el avance, por lo pronto en Argentina, los vínculos con nuevas instituciones financieras asiáticas o que surgen desde Asia. Por ejemplo, como hito hay que mencionar que en los últimos días el presidente Fernández solicitó formalmente la adhesión al bloque BRICS, lo cual nos va a facilitar el ingreso al nuevo Banco de Desarrollo llamado Banco BRICS que va a complementar y permitir impulsar el financiamiento para el desarrollo. Van a ser dos encuentros presenciales hoy, mañana, sábado, de 4 horas cada uno y va a haber el próximo encuentro el otro viernes de manera virtual. Está pensado esencialmente, atendiendo que está organizado por la Maestría de Desarrollo y de Políticas Públicas, lo que voy a buscar es demostrar y facilitar la comprensión y la importancia que tienen estas instituciones financieras internacionales. Y estos créditos, cómo inciden en el proceso de desarrollo, las ventajas que proporcionan y los desafíos para generar mejores estrategias de vinculación nacional con estas instituciones. Más info en www.unl.edu.ar